Estamos en inmediaciones de Vélez Sárfel y Pedro Ferré, en la zona de la ciclovía. Bueno, se dio un enfrentamiento realmente grave aquí entre vecinos. Es un problema que viene de hace un tiempo entre este asentamiento, que es conocido como La Carbonilla, y uno de los vecinos que tiene su casa pegada a lo que es la ciclovía, por Vélez Sárfel. Lo que tengo entendido es que hubo disparos de arma de fuego, por eso la presencia policial, que en estos momentos se están retirando de la zona, porque podemos decir que ya está la situación controlada. Se va a quedar un móvil policial para custodiar la zona. Julián, pero ¿cuántos móviles policiales? Julián, ¿cuántos móviles policiales? Por Dios. Al menos cuando llegué, Luis, al menos cuando llegué, había entre 10 móviles policiales más motorizadas. 10 móviles policiales para tratar de contener una serie de disparos entre familias. ¿Y cuántos detenidos, Julián? ¿Quién está, Sherlock Holmes? A ver, Luis, estamos con uno de los vecinos involucrados. Contanos lo que pasó. Mirá, yo tengo una huerta IBE y otra huerta YACO, con otros pibes. Vení, si querés, vamos y te muestro las balas. Cuando salgo para la URA, veo a los narcos del otro lado que estaban acá cortando el pasto en la cancha, y nosotros tenemos restricciones, ellos no pueden venir para acá. Y entonces lo encaro, que se vaya, porque él vino a tirar tiros a mi casa. Salió corriendo, cuando llegó allá, automáticamente de ese lado no empezaron a tirar tiros. Entonces yo me meto en mi casa. Cuando entra a la cocina, las balas entraron adentro de la cocina. Bueno, está el vecino acá, ¿no? Está realmente en estado de shock. Las balas entraron adentro de la cocina. No, yo estoy bien, señora, pero ya esto no va más. Es la séptima vez que me tiran tiros. Se llevaron a hacerle parafina a uno que no fue, que no tiró. Al hermano se llevaron, en vez de que se llevara al que tiró, que también estaba ahí, se llevaron al hermano a hacerle parafina. Le va a dar negativo si se llevaron a uno que no tiró. Tiró piedra al que se llevaron, inclusive tiró adelante la policía. Pero el que tiró tiro está ahí. ¿Hace cuánto que viene con este problema? ¡Meses! Tengo la denuncia, si quieres, le doy para que la fotografíe. Y ahí vas acá. Esta debe ser la séptima vez que me tiran tiros. Son los mismos transeros, los mismos narcos, nunca los llevan presos. Le pegan a la mujer y a los chicos, le sacan la casa, en la casa arman búnker y así. Esa señora estaba la última vez que me tiraron tiro, antes de ahora. Ella también fue testigo de una de las causas. Teniendo testigos que no son parientes míos ni nada, así toda esta gente sigue acá. No lo llevan en cana, no les quitan las armas y los locos siguen machiruleando a mujeres, golpeando a niños y quedándose con ranchos. Porque miren los ranchos que son. Pero lo usan para hacer búnker. Ahora quiere venir a mi casa. Yo digo, ay, mire, de este lado tengo un taller que hago, muebles reciclados. De este lado tengo una huerta orgánica. Aquella huerta orgánica comunitaria también es de nosotros. Mirá cómo le rompieron los cercos a todos, ¿eh? Eso nos costó la ura. Lo que está contando es... De este lado tenemos todas las balas en la pared. ¿Querés de Ñabela? Vamos que las muestre. Dice, ¿usted quiere ir acompañándonos? Venga. Pues Luis, esta es la situación, ¿no? Pero ¿podemos ir hasta ahí o está peligroso? ¿Hay seguridad, Juli, como para que te vayas? ¿Hay seguridad? No, está bien. Ahora vienen nuestros compañeros del partido y vamos a ver cómo nos ayudan. En estos momentos quedó Luis una camioneta del móvil policial. Muchas gracias. En la zona. Bueno, evidentemente el conflicto es de hace un tiempo, ¿no? Con lo que es este asentamiento y esta casa de este hombre. Hace un tiempo también tengo entendido que han incendiado uno de los ranchos. Pero ahí la gente no pasa caminando. Iván, perdón, Iván. Julián, ¿no pasan haciendo bici? ¿No pasan corriendo por la ciclovía? Sí, sí, Luis. En estos momentos hay un movimiento importante. Bueno, pero ¿cómo podés pasar si se escuchan cuántos disparos? ¿20 disparos? ¿30 disparos? Es una locura. Muchos disparos. Muchos disparos. Y bueno, por eso también la policía que llegó aquí al lugar, en este enfrentamiento. Y que obviamente hay que buscarle una solución. Porque bueno, ahora se han llevado distintas personas a erradicar las denuncias. Vamos a dejar todo certificado de lo ocurrido. Y bueno, pero esto va a continuar Luis, porque hace un tiempo que vienen de esta manera, hace meses... Estamos entrando a la casa del señor. Estamos entrando. Le quiero contarles que tampoco hay más. Nos va a mostrar las balas dentro de la cocina. A ver, estamos recorriendo la cocina. Pasamos al lado de la heladera. A ver. ¿Ves? Esa bala la tiraron los chinos, esa, y allá hay más balas. Pero eso... Eso es a un metro de la puerta de ingreso a la cocina. Estamos mostrando en primer plano el agujero en la pared. Y lo más grande estaba acá en la cocina. Y yo estaba parado acá en la puerta. ¿Y si lo matan? Estaba parado acá, tiran de allá. La primera bala pega acá. La primera bala pega acá. No puede ser. La segunda pega acá. Y el que tiraba con la pistola y no saca. No lo llevaron. Se llevaron al hermano a hacerle parafina. Al hermano se llevaron a hacerle parafina. ¿Me entiendes? Ahora, pero ¿por qué lo atacan? ¿Por qué lo atacan al señor, este Julián? ¿Por qué atacan? Porque ¿cuál es el conflicto principal? Acá quisieron apiedrar a la mujer de Jatón. Unos narcos que viven del otro lado. A la secretaria de Jatón. A Abigail. Y nosotros la defendimos que no la apiedraron. Y hoy en día nos están tirando tiros, puñaladas, piedras. A nuestra hija, la más grande, le tiraron tiro hoy. Y anteriormente le habían tirado tres tiros. Pero ven, que se juntan así son un montón. Encargan a la policía. Le dicen lo que se le raja el culo. Y después, esto se lleva un litigio de meses y meses y meses. Y el fiscal Chavedoni, que es el que tiene las causas, nunca hizo nada. También lo denuncié. Ahí están atacando, ¿ves? A un periodista. Y allá viene el atestivo que sabe que son ellos que tiran tiro. Pero ellos seguramente le van a mentir. Porque nosotros teníamos una publicación que hizo el diario El Litoral. Diciendo que yo corría en bola por el tejido. Que es lo que dicen ellos. Que yo soy una persona re loca, mala. Pero yo tengo los tiros acá en mi pared. Yo tengo los tiros de recién, ¿no? Estos son los tiros de recién. Y no soy yo el que tira tiro. No puedo tirarme tiro. ¿Usted quiere pasar? Pase. De la vuelta y pase por el otro lado. Las balas están acá, mire. Acá y acá. Puede pasar tranquilamente. ¿Cuántos disparos? Y unos cuatro tiraron. Estos dos. Y dos más que traban acá. Una cosa, Julián, para que la gente lo entienda. Julián. Ellos siempre dicen que somos nosotros los conflictivos. Pero los tiros están acá. Están en la casa. Yo estoy acá. Yo vivo acá. Estamos mostrando las paredes con agujeros. Julián. Digámosle a la gente que esto está a nada de la costanera. Aparte, nosotros tenemos... A nada de la costanera. A nada, Luis. Es cruzar lo que es la avenida... O, en realidad, Bélez Arfil. Bélez Arfil. Ahí está lo que es el barrio de los jefes. Claro. Vos pasás a Bélez Arfil y estás ahí. Es decir, estás a una cuadra y media de la costanera. Cada vez se vuelve más peligroso. Está por cumplir 18 años este año. Este año cumple 18 años el tío que tiró. Lo trae en la tiratiro. Aquel que está de hacerla allá también es otro, ¿eh? Es el que atacó el espacio de la torre. Dios mío. Sin embargo, están todos acá. Qué conflicto esto. Es tremendo, es tremendo, Luis. El conflicto... La policía a mil y más quita a llorar a nosotros. Mire cómo vivimos. Mire cómo vivimos. Mire acá. Ve, herramientas, mire eso. Ahora, nombró el fiscal Giavedoli, que es un fiscal... Vivimos laburando, ¿eh? Que trabaja. Toda herramienta, mire. Toda herramienta. Acá no hay armas. Acá somos... Bueno. Yo soy carpintero y tengo una huerta orgánica. Soy socio de mi hija más grande. Que a la vez somos socios de los dos, la familia que ellos mismos apedraron y echaron. Entonces ahora los pibes están alquilando y vienen a laburar nada más. Sí, pero nombró en un momento a la secretaria del intendente. Habría que averiguar a esto, ¿eh? Porque es un tema muy delicado. Estaba hablando de la secretaria... Que la apedrearon y que salió en defensa de la secretaria. Bueno, terminemos porque si no se nos va a ir muy lejos. ¿Qué te está por mostrar? No, está mostrando algunos trabajos que hacen aquí adentro, Luis. Un poco las manualidades y demás. Ellos quieren el terreno de enfrente para hacer un búnker. Nosotros tenemos una huerta ahí. De esa huerta sacamos todos estos productos y después los vendemos en la feria, los vendemos acá a la puerta. No le vamos a dar el terreno. No nos vamos a ir de la casa. Ya quitaron cinco casas acá. Nosotros no nos vamos a ir. No le tenemos miedo. Tampoco tenemos miedo si la policía nos deja solas. Que nos dejaron solos porque esto lleva más de nueve meses. ¿Tenían custodia en algún momento? Tenemos custodia, pero hoy no vino. Justo hoy no vino la custodia. Y esta es la tercera vez que cada vez que nos vienen a tiratiros no está la custodia. Entonces nosotros somos... Nosotros que somos una familia de seis personas más los vecinos que usted vio que vinieron a hablar ahora contra todo esto de acá que son todos parientes. Entonces prácticamente estamos solos. Nos dejaron sin estado de derecho. ¿Comprenden? Nos dejaron sin estado de derecho. Yo ya... Mire todas estas denuncias. Está todo certificado. Está en asunto interno porque me torturaron. Vinieron ellos por acá, tiranme tiro y la policía por acá. Después que me tiraron tiro y piedra un policía me sacó que me llevaba a hacer la denuncia. Cuando llegué a la comisaría estaban las mujeres de todo eso hablando con el comisario. Me esposaron atrás. Me estuvieron 18 horas preso, colgado. Me destruyeron la cara. Mire, tengo la foto si querés verla. Cuando volví de la comisaría no me podía mover, no podía comer. Estuve más de cuatro días tendido en una cama. Tengo toda la cara cosida ahora y parte del cuerpo. Todo esto está en asunto interno. Lo que está contando es gravísimo. Un fiscal, si Chavedoni tiene la causa, hay que buscar a Chavedoni. Que explique esto. Porque esto ya, desde un tiroteo, mirá donde terminamos. Acá no estamos hablando de una muerte porque la bala pegó en una pared. Pero aparte de un disparo, de un tiroteo ahora. Estamos hablando de lo que le pasó en asunto interno. Está haciendo una denuncia gravísima. Que lo golpearon, que lo dejaron 18 horas. A ver, acá un fiscal de oficio, y si no es de oficio, deberá ser el mismo doctor Chavedoni, al cual respetamos profundamente. Que nos cuente qué viene pasando. Bueno, Julián, no tengo más tiempo porque se me fue ya. Eran los títulos a las 9. Y una situación gravísima. Esto es Costanera. ¿Está más cerca de la Virgencita? Ahí, cerca del Launtenis. Por ahí, del Club Ferroviario. Más o menos. No, no está tan cerca. No, no, no. ¿Es más arriba? ¿Más cerca de la Universidad Tecnológica? No, más cerca de Boulevard. Esto es Pedro Ferrey y Venecero. Estamos a unas 6, 7 cuadras de Boulevard. Atrás de la estación Belgrano. Es pegado a la estación Belgrano. 6, 7 cuadras de Boulevard y a 2 cuadras de la Costanera. Mirá dónde estamos. Nada más pasa esto. Y estábamos hablando que había problemas en Mariano Comas, Constituyente y Barrio Recoleta. Estamos llenos de viejo vinagre, dijo la canción. Por Dios. Estamos rodeados. Gracias, Julián. Un abrazo.